Música Hola amigos productores, soy Álvaro Palacio y como lo prometido es deuda, seguimos en Colmango en el municipio de Ayapel, departamento de Córdoba, donde acá en Colmango demostramos que somos agricultura tropical, que producimos el mejor mango de Colombia porque cumple con todas las propiedades nutracéuticas para la alimentación de nosotros los seres humanos porque aquí cuidamos el suelo, cuidamos el agua, la flora, la fauna, hablamos de la nutrición natural de las plantas, aquí hablamos de vida, aquí hablamos de salud, somos el Fondo Nacional de Fomento, somos Asofrucol y bienvenidos a este nuevo programa. Y seguimos acá con el técnico de Colmango, Fernando León, quien nos va a contar cómo hace todos los biopreparados, Fernando bienvenido al programa. Muchas gracias Álvaro, televidentes, nuevamente la oportunidad de tenerlos por aquí para contarles más acerca de nuestros procesos de transformación y elaboración de fertilizantes orgánicos. ¿Qué son todas estas canecas? ¿Qué hay en ellas? ¿Y qué hacen con todo esto que tenemos acá en depósito? Bueno, básicamente compañeros, como les conté en el primer programa, lo que hacemos es hacer la reproducción masiva de microorganismos de la zona y ya lo sometemos a un proceso de transformación donde lo que buscamos es a través de estas canecas pasarlos de una fase sólida a una fase líquida. Y en esa fase líquida lo que hacemos es vincular elementos químicos pero biodegradables para obtener un fertilizante para cada una de las plantas. Fernando, hay un tema que uno habla de biopreparados, de microbiología y todo ese sistema biótico que compone el trópico colombiano. Esas enfermedades del suelo como nematodos, como fusarium, ¿esto en qué nos ayuda para controlar ese tipo de patógenos del suelo? Muy bien, Álvaro. Inicialmente lo que nosotros buscamos hacer es la reproducción de microorganismos nativos del bosque, es buscar mantener un equilibrio de la diversidad metabólica de un suelo. Al igual que nosotros tenemos una diversidad de organismos vivos en el estómago, el suelo es como el estómago de las plantas. ¿Qué sucede? Por la utilización de diversos elementos como son los insecticidas, fungicidas, todo lo que al final vincula la palabra sidas, lo que hacemos es cada vez bajar y simplificar la carga microbial del suelo. Mientras más simplifico yo el suelo, pues menos organismos vivos voy a tener para que defiendan a la planta. Para este caso del fusarium, tomando como ejemplo, se han hecho diversidad de investigaciones. La investigación no es tratar de matar la enfermedad ni tratar la patología. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Inundar y llenar biológicamente los suelos de organismos vivos para que generen resistencia a estas patologías. No significa que no puedan existir dentro de la reproducción de organismos vivos. Si están, pero en una población muy baja, entonces hay un equilibrio de ellos. Hay un equilibrio de todos ellos. Usted hablaba también en el programa anterior de remineralizar el suelo. ¿Eso en qué consiste y para qué? Entonces, la remineralización de los suelos básicamente consiste en que mientras más diversidad de elementos pueda llevar yo al suelo, mayor va a ser la estimulación y el crecimiento poblacional de los organismos vivos. Ellos son dependientes de la diversidad mineral. Necesitan proteína y carbohidratos, pero más de los minerales para poder volver a regenerar su población. O sea, que en suelos donde ha sido muy degradado no existen estos minerales. No existen los minerales. ¿Por qué, Álvaro? Cada vez que nosotros extraemos para el caso de colmangos un fruto, lo que estamos haciendo es una extracción mineral del suelo. ¿Por qué? Porque los organismos vivos cogen el polvo de rocas, lo pasan por todo su tracto digestivo, a través de la materia orgánica, se lo entregan a la planta. De la planta va el fruto y del fruto viene a nosotros. Entonces, todos esos minerales han sido extraídos con el paso de los años de los suelos de cultivar o los suelos agrícolas colombianos. La agricultura tropical siempre ha sido una opción para Colombia porque estamos en el trópico, solo que llevamos muchos años con una equivocada agricultura que lo único que ha hecho es deteriorar los suelos, las aguas, los bosques y por consiguiente la salud humana. Por eso debemos regresar a la agricultura tropical que tiene todo nuestro territorio nacional. Sí, amigos productores, estamos en Colmangos y ya hemos escuchado unas realidades, unas historias muy interesantes de cómo la agricultura tropical sí funciona. Y en este momento nos encontramos con el ingeniero agrónomo Nicanor Torres de Asofrucol, Fondo Nacional de Fomento Antifrutícola, uno de los técnicos que viene acompañando a Colmangos en la producción de Somos Agricultura Tropical. Bienvenido, ingeniero, y cuéntele a todos los televidentes y productores cómo se viene manejando este cultivo de mango, además de todo lo que ya nos contaron los antecesores. Este acompañamiento se ha empezado desde el 2020 con Mangos Asofrucol. Es una simbiosis en donde ellos nos dan y nosotros damos y vivimos en comunidad, principalmente en la base del suelo, ¿ya? Como organismo vivo, donde tenemos que alimentarlo para beneficio de esa biota natural que hay en el ambiente, en los espacios no vulnerados a los espacios ya elaborados. Entonces acá se nos está perdiendo esa biota y tenemos que restablecerla. Desde ese punto de vista, la nutrición, el suelo, la planta y el manejo agronómico que se le está dando. Ingeniero, una cosa, el manejo agronómico que se le está dando. Nosotros tenemos años de historia de que se nos olvidó el trópico y por consiguiente hemos implementado unas prácticas poco convencionales para lo que somos el trópico. ¿Por qué los ingenieros agrónomos de Colombia no han trabajado el trópico de Llenes? Nos dedicamos a trabajar unas teorías sintéticas o de químicos para la producción de frutales. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, desde antaños, la economía familiar, esa producción campesina e indígena nos ha enseñado los asociados de cultivo de maíz, fríjol y aoyama, en que cada cultivo nos aporta algo para la nutrición. Ese factor determinante se da en el trópico, ¿ya? En donde, por ejemplo, los pensos que nos dio la universidad o que la facultad hicieron son unos pensos que vienen estilo europeo o estilo de Norteamérica, donde las condiciones naturales de allá son totalmente diferentes al manejo en el trópico. Entonces, nos estamos apartando del manejo del trópico para hacer un manejo de suelo totalmente diferente al de Norteamérica. Ojo con eso, ingeniero, ojo con eso. Usted acaba de decir algo muy importante que nosotros, los productores, escuchamos y usted dice, el pensión académico con que usted fue formado como ingeniero agrónomo no se compadecía del trópico y no hablaban del trópico entonces, no aplicaban la tecnología del trópico desde la academia. La tecnología y la aplicación se daban someramente, se daban unos pasos, pero a partir del año ya 1982, cuando traducen del portugués al español, el libro Ecología del Suelo de Ana Primarese en los tueros tropicales, comenzamos a entender cuál es la filosofía de mantener la planta sana. Si nutrimos la planta, vamos a mantener planta sana. Entonces, ese concepto de integrar esos factores, nutrición, planta, agua y manejo agronómico, es lo que nos va a dar resultados de aquí para adelante para ofrecer un producto inocuo al consumidor. Ingeniero, aquí en este cultivo de mango, en Colmangos, ¿cómo trabajan los polinizadores? ¿Hay polinizadores o no hay polinizadores? Bueno, vamos a recordar dos cosas. Los polinizadores son bióticos y abióticos. Dentro de los abióticos tenemos el viento y el agua. Por ejemplo, para el cultivo del cocotero, por ejemplo, Alto Caribe, es polinizado por el viento y por las abejas. Para específicamente el cultivo del mango, es polinizado principalmente por la mosca casera o mosca común y las abejas y algunas mariposas. Entonces, cuando se incrementan, que haya un asocio entre panales de abejas y cultivos de mango, se puede incrementar la productividad, pero teniendo en cuenta la nutrición del cultivo, porque la planta también no puede cargar más de 3, 4 o 5 y 5 frutos por panícula, eso nos aumentaría un volumen. Si no nutrimos eficientemente esta panícula, nos podría dar 2 y 3 manguitos más, de buena calidad, de buen tamaño, sabor, olor y aroma. Ingeniero, lo que usted acaba de mencionar es bien interesante. Lo que quiso o quiere decir usted o lo que dijo a todos los televidentes es que los polinizadores, las abejas y los demás polinizadores nos ayuden a incrementar la productividad. Sí, también tenemos un suelo fértil para que pueda desarrollar todas las frutas y poder que las volte más. ¿Eso es correcto? Esa productividad aumenta si mantenemos una nutrición equilibrada en el suelo. Amigos productores, el sistema de agricultura del trópico tiene que ver con el suelo, tiene que ver con el agua, tiene que ver con el aire, con la flora, con la fauna, para poder ser competitivos, sustentables, económica y ambientalmente. Amigos productores, desde Colmango nos encontramos hoy con la ingeniera Grace de Asofrucol, Fondo Nacional de Fomento de Autifrutícola. Ingeniera Grace, contémosle a todos los televidentes cómo ha sido la intervención del Fondo de Fomento de Autifrutícola Asofrucol acá en los cultivos de Ayapel, Departamento de Córdoba. Bueno, don Álvaro, muchísimas gracias por la invitación, queridos televidentes. En Ayapel venimos trabajando desde el 2020, implementando transferencias de tecnologías para pequeños, medianos y grandes productores. Asofrucol los viene apoyando con un acompañamiento técnico para el fortalecimiento, aumento en la producción, teniendo en cuenta los procesos en cuanto a suelo, ambiente, agua, manteniendo una armonía con el entorno que poseemos. En Colmangos, nosotros para el año siguiente, el año pasado, logramos certificarlos en buenas prácticas agrícolas, como una de las metas estipuladas para Asofrucol, como un logro significativo, tanto para el municipio como para nuestra empresa. Ingeniera Grace, cuente a los televidentes cuántas hectáreas de mango puede tener Ayapel. Bueno, aproximadamente hay un estimativo de 2.500 hectáreas. 2.500 hectáreas en manos de pequeños, medianos y grandes productores. Sí, señor. Que nosotros estamos atendiendo con los recursos del Fondo Nacional de Fomento de Ayapel. Cuéntenos cómo ha asimilado los productores el concepto de agricultura tropical. ¿Cómo va ese camino, esa transición de una agricultura convencional con el mango en Ayapel, a esa transición de una agricultura tropical? ¿Cómo va eso? Bueno, el impacto que se ha venido teniendo es muy significativo. Ya los productores están pensando, tienen otro chip. Ya nos están diciendo, por favor, Asofrucol, estamos interesados. Estamos interesados en que nos apoyen. Queremos cambiar nuestra producción, nuestra productividad. Y, por supuesto, en la agricultura económica también somos amigablemente rentables. Que a ellos les llama mucho la atención. Entonces, vamos por un buen camino. Estamos logrando certificaciones. A nivel Córdoba, lo estamos logrando. Muy bien, Ingeniera Grace, porque somos el Fondo Nacional de Fomento de Hortifrutícola, Asofrucol. Porque somos agricultura tropical, porque cuidamos el medio ambiente. Amigos productores, seguimos en Colmangos y con historias maravillosas. Aquí tenemos a la profesional de negocios internacionales de Colmangos, que ella nos va a hablar sobre el comercio que ha tenido la empresa. Saudí, díganos cómo va el proceso de comercialización en Colmangos. Ok, cordial saludo a los televidentes. El proceso de comercialización en Colmangos hasta el momento está arrancando. Somos una empresa joven en el mercado. Apenas llevamos tres producciones, las cuales se han distribuido en el municipio de Antioquia, específicamente en Medellín. La acogida de la fruta ha sido excelente. La calidad de nosotros es impresionante. Siempre que llevamos fruta a la central mayorista, siempre está ahí el cliente esperando la fruta para llevársela. Nunca nos ha quedado como fruta debido a la calidad que nosotros estamos trabajando. Saudí, diga a los televidentes que cuando usted habla de calidad, ¿a qué se refiere la calidad y el porqué de la calidad de la fruta de Colmangos, según lo que usted nos ha contado, es muy buena? ¿A qué se debe nuestra calidad? A los procesos con los que trabajamos. Básicamente es a los productos orgánicos. Desde hace cuatro años aproximadamente, nosotros venimos trabajando todo con material orgánico. Entonces, esto hace que la fruta tenga más nutrientes y pueda permanecer más tiempo en la despensa. Entonces, esto lo que nos hace es alargarnos la vida útil del producto con un mejor sabor y después una mejor calidad. Como nos decía Fernando, el técnico que hace todos los biopreparados, aquí hacen todo un proceso, o sea, que un mango de acá tiene todos los nutrientes para que beneficien al ser humano. Sí, pues yo podría decir que sí, porque realmente podemos ver la diferencia de un mango de acá a un mango de la región. Porque no tiene tóxicos. Exactamente. No tiene tóxicos. Exactamente. Saudí, cuéntenle a todos los televidentes, ¿Qué experiencias han tenido ustedes con el mercado internacional y con qué países? Ok. El año pasado nosotros enviamos unas muestras de la fruta a Emiratos Árabes Unidos. Nos fue muy bien, la fruta fue aceptada. Desafortunadamente, pues, el año pasado no tuvimos los volúmenes para exportar allá. Este año estamos nuevamente en el proceso. Creo que la otra semana se van muestras de nuestra fruta para Emiratos y para Corea, precisamente para ver si podemos incursionar en el mercado. Desafortunadamente sigue el mismo inconveniente. No tenemos los volúmenes, pero la idea es arrancar, así sea, con poquitos, para ver si podemos empezarnos a abrir campo en el mercado internacional. Saudí, lo que usted me está diciendo me lleva a hacer un poco una cantidad de reflexiones y a pensar más en Ayapel, porque si decimos que aquí hay alrededor de 2.500 hectáreas y usted nos acaba de manifestar que Pescolmango no tiene el volumen suficiente para llegar a esos mercados internacionales, y la pregunta es, si todos los productores de Ayapel nos uniésemos, aplicásemos un mismo paquete tecnológico y vendiéramos en volumen en una sola oferta a esos países, ¿lo podríamos lograr? Todos los productores de la zona se reunieran para hacer la exportación, obviamente lograríamos los volúmenes para entrar al mercado internacional. ¿Por qué? Porque la fruta de nosotros es de muy buena calidad. El departamento de Córdoba, especialmente la tierra de Ayapel, tiene unas características que le da una calidad al mango diferente. Eso nos marca mucho, de hecho, en mercados, por ejemplo en La Mayorista, cuando escuchan que es mango de Ayapel, la gente ahí mismo llama la atención porque el mango de acá es mejor que el de otras zonas del departamento. ¿Por qué? Por el clima. El clima de acá nos favorece en muchos temas, tanto nutricionales como en temas de plagas y enfermedades. Mire, lo que ella nos acaba de manifestar es lo que tenemos que resolver, pero entre todos. Necesitamos una oferta grande. Si Ayapel tiene 2.500 hectáreas, por consiguiente podríamos tener una oferta si lo hacemos en conjunto. Luego hay que aplicar el mismo paquete tecnológico. Amigos productores, no podemos aplicar paquetes tecnológicos distintos para una misma fruta. Eso tenemos que unirnos. En Colombia debemos asociarnos, tanto para la siembra como para la cosecha y poder así llegar a los mercados internacionales bajo mejores condiciones de competitividad y sostenibilidad en los mercados internacionales. Amigos productores, en Córdoba nos acompaña nuestro líder departamental de Asofrucol, Fondo Nacional de Fomento de Tifrutícola, el ingeniero Luis Romero, quien nos va a documentar toda la historia del trabajo que se viene haciendo en el municipio de Ayapel en temas de mango, en la asistencia técnica, en la transferencia de tecnología, en el apoyo a la comercialización como son las certificaciones Global Gap y cómo atendemos a pequeños, medianos y grandes productores. Ingeniero Luis, bienvenido, un saludo al programa Somos Agricultura Tropical y cuéntenos a todos qué labores estamos haciendo acá en esta finca, en esta empresa Colmangos y en el resto del municipio de Ayapel. Estimados televidentes, en Ayapel, a través de Asofrucol, con recursos del Fondo Nacional de Fomento de Tifrutícola, hemos venido interviniendo un puñado de productores a través de asistencia técnica, referencia de tecnología y apoyándolos en procesos de certificaciones. Es por eso que hoy queremos que muchos más productores nos atiendan en Asofrucol, nos den ese apoyo mutuo para nosotros seguir fortaleciéndolos, tanto en la parte asociativa como en la parte productiva y apoyándolos en diferentes certificaciones. En este caso, con Colmangos queremos llevarlos a un proceso mucho más dinámico, llevarlos a un proceso de certificación en Global Gap o certificación en Agricultura Orgánica. ¿Por qué? Porque los mercados internacionales lo están pidiendo, pero necesitamos que no sea solamente Colmangos, necesitamos que sean muchos más productores de Ayapel. En este caso tenemos más de 2.500 hectáreas de mango Tomy y Kit, que ya lo dijeron, en Ayapel hay un nicho muy especial, aparte de que somos en Ayapel, el municipio, por área más productora de mango en el país, también tenemos unas condiciones para incrementar esa área, pero necesitamos buscarle un valor agregado. Con el ICA, ¿qué queremos? Que nos apoye en el estudio de baja prevalencia de mosca de la fruta, porque es esencial para que nuestro producto llegue a los mercados internacionales y también a los centros territoriales, a la gobernación, que ponga los ojos sobre esta tierra, al Ministerio de Agricultura, nuestro ministro que por favor y el gobierno pongan los ojos en esta tierra que es de muchas bondades, tiene mucha productividad, y tanto a la UPRA que la meta dentro de las zonas productoras de mango, que no aparecemos en Ayapel como productores de mango. Entonces con estas más de 2.500 hectáreas le estamos diciendo si hay producción de mango en Ayapel de muy buena calidad, que Azofrucol tiene los ojos puestos y está apoyando a los productores aquí y no los vamos a dejar solos. A través de Azofrucol, con recursos del Fondo de Fomento Hurtifrutícola, vamos a seguir apoyando todos estos procesos para el beneficio de todos los productores de la región. Así es, ingeniero, usted acaba de dar un mensaje muy claro. Necesitamos a todas las instituciones para que Ayapel sea un clúster de mango en la costa y en el departamento de Córdoba. Necesitamos infraestructura, como él lo dijo, que son las plantas de tratamiento hidrotérmico, para poder llevar este mango hacia los Estados Unidos. Pero también necesitamos, Luis, y todo el equipo de Azofrucol que está en Ayapel, que concienticemos a los productores de que debemos establecer un solo desarrollo tecnológico en Ayapel. Y yo diría que estructurar un clúster productivo donde todos jalemos para el mismo lado y que nos asociemos para poder tocar los mercados internacionales con una excelente fruta que se da en el municipio de Ayapel, donde hay pequeños, medianos y grandes productores que requieren el apoyo de toda la institucionalidad. Y desde el Ministerio pensemos en el clúster para mango en esta zona porque lo necesitamos. Necesitamos unificar los criterios de todos los productores para poder llegar a esos mercados internacionales de manera más rápida, expedita, eficiente y poder generar economía en la región de Ayapel, en el departamento de Córdoba. Amigos productores, los invito desde ya para que veamos el otro programa porque somos el Fondo Nacional de Fomento Antifrutícola. Porque si comemos mango de colmangos tenemos todas las propiedades nutracéuticas que el cuerpo requiere para defendernos de tantas enfermedades que padecemos actualmente porque somos agricultura tropical, coma sano y viva sano. ¡Gracias!